Con lágrimas en los ojos y notablemente afectada, esta madre de familia y comerciante del distrito de Huamachuco expresa el incómodo momento que viene viviendo al ubicarse a vender sus postres en la puerta del estadio de esta comuna. Ella pide a los trabajadores municipales dejarla trabajar pues el lugar en el que antes laboraba, exactamente en el pasaje hospital, ya no es seguro debido a la cantidad de polvo y tierra. Lamentablemente la madre de familia no viene recibiendo el apoyo de otras comerciantes que como ella buscan ganar un dinero para llevar a casa. ¿Qué vende usted? Salcha y pollo. ¿Usted qué vende? Ya, o sea ninguna de ustedes vende mazamorra, arroz con leche. Pero si recibe la orden del gerente de servicios públicos, según ella dice que ha ido en la mañana. No, porque si me iba ya no le van a dar, porque son las cartas que son ellos. Yo le pido que vuelva la otra masa marrera, porque él se vio de aquí en esos chitos matados. ¿Dónde vendía la otra señora? Para eso me trae mesa. Tras el altercado, se pronunció el gerente municipal de servicios públicos de Huamachuco, quien informó que constantemente se dan estos conflictos entre comerciantes, muchas veces hasta se agreden físicamente. Esa misma figura se repite en diferentes zonas. Pero de ahí se generan algunos conflictos, porque van otros vendedores y se colocan ahí. Y los mismos vendedores los arrojan, los sacan, los llaman a la policía municipal, para que los pongan en su sitio. Y se generan conflictos, en verdad. Y no solamente conflictos de palabras, sino hasta de hecho y de adhesión física. Agregó además que estos espacios no son aptos para todos los comerciantes y por ende en cualquier momento pueden ser retirados. Nosotros estamos ahorita reglamentándolo mediante una ordenanza. Pero los demás no tienen absolutamente ninguna autorización de nadie. Entonces, están sujetos a que en un momento dado la política genere cambios, o sea, tenga que generar, y tenemos que desalojarlos en algunos casos. Y en otros casos tenemos que, estamos todavía permitiéndolo con la esperanza de que ellos cambien también. Los comerciantes ya habrían sido notificados para abandonar el lugar.